Mejor te espero Allá en la playa, cerca del árbol Donde escribí aquel poema Mientras tú nadabas Y sobre tu cuerpo un bello paisaje Me inspiró Esta canción llena de amor Enamorada De una brisa que quedó en el mar de la ilusión También el sol se desnudó Dejó de alumbrar y noche fue La luna apareció Agaliciando a los dos Las estrellas cantaron Y ese día Nació el amor Enamorada Esta canción llena de amor Enamorada De una brisa que quedó en el mar de la ilusión También el sol También el sol se desnudó Dejó de alumbrar y noche fue La luna apareció Agaliciando a los dos Las estrellas cantaron Y ese día Y ese día Nació el amor Nació el amor De una brisa que quedó en el mar de la ilusión Música